La alcaldía de Palmira y los bomberos llegaron a un acuerdo logrando que la sobretasa bomberil se rebajara solo un 1%. En un 4% quedó el cobro de la sobretasa bomberil que será aplicada en el impuesto predial de los palmireños. Todo el mundo tiene la facilidad, aunque realmente no es tan alto, pero algunos no tienen la facilidad de pagar ese 1%. Las partes acordaron de manera concertada cobrar estos recursos que serán destinados así, 60% para gastos de funcionamiento, 30% para inversión y 10% para el servicio de emergencias médicas. Con esa favorabilidad que se le está dando, ojalá que la gente se pueda poner al día porque a la vez, si nos quieren apoyar, eso va a ser de gran ayuda para nosotros. Se espera que al bajar la tasa bomberil del 5% al 4% haya un pronto pago por parte de los contribuyentes, una situación que redundará la recuperación de la cartera y destinación oportuna de los recursos para el funcionamiento de dicha institución.